Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenido al canal si eres nuevo y aún no estás suscrito. Y muchas gracias a todos los que os habéis suscrito en estos días, uniéndose a mi tripulación. Hoy volvemos con una sección que no ha muerto para nada, pese a que haga más de un mes que no la continúo. Ya os dije que estos vídeos requieren algo más de tiempo y que me gusta prepararlos con tranquilidad y acertando en las palabras y opiniones que os brindo en estas ocasiones. También es verdad que vuestro apoyo es uno de los mayores motivadores para que continúe con esta sección. Suena un gran ánimo a la hora de elegir qué vídeo me apetece hacer, así que sé cómo pagué el payaso. No te cortes y deja un buen like y suscríbete apoyando este vídeo. Y a ver si somos capaces de llegar a los 2.000 likes en esta ocasión nakamas. En esta sección estamos nominando lo mejor de cada arco en mi opinión, destacando las mejores cosas que hicieron que nos emocionásemos, se nos encogiese el corazón y se nos erizase la piel. Para ello, tened en cuenta que no suelo escoger momentos concretos de cada arco como lo mejor a destacar en estos vídeos. Me gusta más profundizar en la trama, destacando y eligiendo como lo mejor cosas diferentes a solo momentos. Que el villano fuese lo más destacado, que la historia que se nos contase en el arco fuese espectacular, una pelea en concreto, un personaje que destacó muchísimo, en fin. No nos centraremos solo en momentos concretos, aunque a veces pesarán más que todo lo demás y deberán ser elegidos. Os recomiendo ver los anteriores vídeos de la sección antes de ver este, para ver con qué estilo los estoy desarrollando y entender mejor las elecciones que hago. Aún así, y por último, antes de comenzar con el vídeo, es más importante que nunca que dejéis vuestra opinión en los comentarios, diciéndome que habréis elegido vosotros como lo mejor de cada arco, o opinando sobre lo que yo he escogido. Como premio por comentar, seleccionaré 10 comentarios aleatoriamente para saludaros en mi próximo vídeo. Ya sabéis, participaréis solo con comentar. Mucha suerte. Y no me enrollo más, nakamas. Un saludo para Elisa González, que fue la primera en comentar en mi anterior vídeo, y estaríais deseando que empiece. Así que vamos con lo mejor de cada arco, parte 4. Comencemos. Sinceramente pensaba esquipear los arcos cortos y que no tuviesen mucho contenido que comentar, pero estos 4 episodios que van desde el 225 al 228 dan mucho para comentar. No hace falta ser un lince, ni tan listo como Ben Beckman para saber que lo mejor que pudo brindarnos One Piece con este corto arco fue la aparición e introducción de los almirantes a la serie. Aokiji fue el encargado de presentarnos este cargo de la marina de la mejor forma posible, humillando a nuestros protagonistas. No, no tanto así, pero analicémoslo un poco. Hasta ese punto de la historia teníamos bastante claro que uno de los mayores enemigos con el que podían toparse los mugiwaras como piratas eran otros mismos piratas, como Bagui, Kuro, Arlong, incluso Shichibukais. Y también, y como principal antagonista, la marina. En ese momento de la serie, la marina no contaba con una gran participación en los arcos. Solían aparecer, perseguir a los mugiwaras, y el principal representante y enemigo al que habíamos echado un ojo podía ser Smoker, peleando con Luffy en varias ocasiones, y representando una gran amenaza, poseyendo una kumonomi del tipo Logia, con las que tanto costaba lidiar a esas alturas de la aventura. Todo cambió en estos episodios, cuando Aokiji nos introdujo a los almirantes, un cargo muy por encima al que ostentaba Smoker, y obviamente siendo personajes mucho más poderosos que representaban una amenaza mucho más seria. Que uno de los principales enemigos de los piratas, la marina, se reforzase de esta forma, le sumó atractivo a la serie a mi parecer, ya que si los enemigos son más fuertes, nuestros protagonistas tendrán que evolucionar también, y verse en situaciones mucho más emocionantes. Que Aokiji, el nuevo personaje, también fue su usuario de una kumonomi Logia, la Iei enomi, ya nos dejaba entrever el gran poder que tendría este. Pues hasta ese momento ya conocíamos a Smoker, Crocodile y Enel, todos enemigos muy poderosos y formidables con los que peleó Luffy. Y automáticamente en nuestra cabeza, saber que Aokiji también era Logia, nos hacía pensar en el alcance de su poder, considerándolo ya peligroso. Podría centrarme más en los hechos, el conflicto entre los mogiwaras con Aokiji, lo de Robin, la valentía de Luffy tratando de proteger a todos o incluso creyendo que podría haber vencido al almirante de hielo, pero prefiero quedarme con el concepto, el concepto de que se introdujesen los almirantes, algo que no hace falta que diga, a la larga sería importantísimo y un gran atractivo para nuestra aventura. Este arco no es un arco común y corriente para nada. Podríamos clasificarlo como un arco de transición por el hecho de no contar con la principal estructura del resto de arcos importantes. Se presenta un enemigo principal, Luffy se pierde por la isla, al final aparece Luffy para pelear cuando las cosas son complicado y todo termina siendo autoconclusivo para con el mismo arco. Water 7 no es un arco autoconclusivo, si hay que llamarlo de transición, llamémoslo así. Pues lo que hace es presentarnos un lugar, un conflicto, una serie de problemas y personajes y sentar las bases para que todo desencadene en otro arco, en Islubi. Esto no quiere decir para nada que Water 7 sea un mal arco por el hecho de ser de transición. De hecho creo que la gran mayoría de fans amamos este arco y todo lo que sucedió en él, incluso siendo para muchos uno de los mejores arcos pese a no ser un arco parecido al resto en cuanto a estructura. Desde el primer momento que los mogiwaras llegan a la ciudad, vemos que está claramente inspirada en Venecia y que el agua sería protagonista de esta. Water 7 se ve muy bonita y enriquece el mundo de One Piece, algo que suma, y además haciendo referencias a lugares de la vida real como la misma Venecia o la plaza Liguria. Pero centrémonos en lo ocurrido en el arco, en el que pasaron muchas cosas, como la aparición del CP9, la Frankie Family y su conflicto con Usopp probándole el dinero de los mogiwaras, los carpinteros de Gala y La Company, con la mayor de nuestras atenciones puestas en Kaku, ya que parecía un personaje bastante carismático y Luffy ya había manifestado su deseo de incluir en la banda a un carpintero. Por lo que debíamos estar atentos, cualquiera de los personajes introducidos podía convertirse en un nuevo Nakama. El principal conflicto que tuvo el arco, además de las acciones del CP9 buscando los planos del arma ancestral Plutón, lo cual es muy relevante también para la trama, es el secuestro, entre comillas, de Nico Robin. Y lo mejor del arco, obviamente, el problema con el Merry, que causó la pelea entre Luffy y Usopp. El Merry es como un mogiwara más, y muchos me echasteis en cara que no apareciese en mi vídeo del mejor momento de cada mogiwara, y tenéis razón, lo admito. Pero el Merry es un mogiwara más, que con el tiempo fue sufriendo el irreparable daño de proteger y servir como transporte a sus amigos, lo que causó que por un diagnóstico hecho por Kaku, se diesen cuenta a los mogiwaras de que su amigo ya no podría navegar más con ellos, no podría ayudarles más, no vivirían más aventuras juntos. Esto es algo que evidentemente causó dolor emocional a todos los integrantes de la banda, los cuales fueron conscientes de esto algo antes que Usopp, el más ligado al Merry de todos. Mientras que todos tuvieron algo más de tiempo, y un lazo algo menos fuerte con la embarcación que Usopp, para asimilar que el Merry debía ser cambiado por otro barco, para que todos individualmente lograran cumplir sus sueños. Luffy, actuando como capitán, decidió que sí, que debían de hacerse con otro barco, entendiendo pese al dolor de todos, que Merry no podría ayudarlos más, pero Usopp se tomó esto como algo muy personal al recibir la noticia, y es debido a un problema interno que tenía él. Usopp se sentía inútil dentro de la banda, en ocasiones hacía las veces de carpintero reparando al Merry superficialmente, aunque no fuese un profesional. Y ahora que habría un nuevo barco, y que un nuevo carpintero casi con seguridad acabaría uniéndose tempranamente a la banda, ¿en qué posición quedaba él? Sintiéndose más inútil todavía, que no aportaba nada a la banda, y que Luffy acabaría dejándolo de lado, al igual que al Merry, por ser inservible. Evidentemente el problema era de Usopp y de su autoestima, ya que si todo esto hubiese ocurrido en otro momento, cuando Usopp no tenía estos sentimientos, ni estos pensamientos, y cuando no se sentía tan inútil, y encima culpable, porque por ser el débil de la banda, le había robado el dinero a la Frankie Family. Si todo esto no hubiese pasado en este momento, quizás hubiese acabado entendiendo el problema con el Merry, como el resto de sus compañeros. El principal conflicto es este Nakamas, ya sabéis que ocurrió más tarde, y la pelea que se dio entre Usopp y Luffy, que perfectamente también podría ser de lo mejor del arco. A mí, dentro de la tristeza, me encantó. Las reacciones y opiniones del resto de Mugiwaras que no estaban involucrados en la discusión, también fueron brillantes, cada uno mostrándonos un poco más de cómo son en realidad. Uno de los conflictos mejor planteados de la serie sin ninguna duda, que produjo muchas emociones en nosotros. Ver a dos amigos peleando y haciéndose daño de verdad es algo que ninguno de nosotros querríamos ver nunca. Ver a Usopp así de enfadado, a Luffy llorando, muchas emociones, y algo de One Piece que nunca olvidaremos. Sin embargo, Nakamas, más adelante en los arcos veremos cómo acabó todo esto. Vamos a pasar a algo más divertido, pues estábamos poniéndonos un poco tristes con Water Seven. Si la aventura en esa ciudad fue corta y de transición, los 10 episodios de Lumi y Reza lo son aún más, pues nos contó la historia de cómo los Mugiwaras persiguieron al CP9 para rescatar a Robin, llegando hasta Ennis Luby. Y lo mejor del arco fue... que debes suscribirte, Nakama. Si has llegado hasta aquí, es que te está gustando el vídeo. Venga, echame una mano y lleguemos a los 100.000 Nakamas en el canal. Muchas gracias. El Lumi y Reza fue bastante divertido, ¿para qué nos vamos a engañar? Solo 10 episodios, no todos muy muy relevantes, para qué mentir, pero al menos nos entretuvo bastante. Podemos destacar bastantes momentos además, así que veámoslos antes de llegar a lo mejor del arco. Empezando con toda la Frankie Family, además de Gale y la Company, uniéndose a los Mugiwaras, creando una alianza y la primera alianza que formaría Luffy con gente que no tiene nada que ver con la tripulación. Estos colaboraron con la intención de salvar a Frankie, el cual también fue secuestrado por el CP9 y llevado junto a Nico Robin a Ennis Luby, la isla judicial. La escena en la que Luffy y Zoro se enfrentan a... ¿una ola? Bueno, era la cual alguna. Por bobo que parezca, también estuvo genial, combinando sus ataques y con música épica de fondo para abrirse paso por el mar. Tuvimos la pelea entre Zoro y T-Bone, un personaje bastante... ¿especial? Sanji peleando sin utilizar sus piernas, algo muy extraño, enfrentando a un fortísimo oponente, este, con la curiosidad de que Sanji peleó utilizando cuchillos, como si de una especie de espadachín se tratase. Además, los golpes de Sanji en la cara de Wance causaron que su cara cambiase, un superpoder que el cocinero de los Mugiwaras utiliza en varias ocasiones. También tenemos la pelea entre Frankie y Nero, que nos ayudaba a conocer más de este personaje, que acabaría uniéndose a los Mugiwaras. Pero vamos a lo más importante y son dos cosas. Lo siento, pero la medalla de plata va a ser para un gran momento, algo que cambiaría la serie para siempre. Sin embargo, voy a dejarlo en segundo lugar. El debut de Sogeking, ese personaje del que nadie conoce hasta ahora su identidad. Un personaje que vendría desde la isla Sogeki para quedarse en nuestros corazones para siempre. Algo que podría ser lo mejor de este arco, y evidentemente lo mejor de One Piece hasta antes del timeskip. Sin embargo, tengo que destacar otra cosa como lo mejor Nakamas, la verdadera medalla de oro. Estoy seguro de que no vas a adivinar lo que es. Te invito a pausar el vídeo y escribir en comentarios ahora mismo qué es eso que supera en este arco al debut de Sogeking. ¿Ya lo has escrito? Pues sigamos. Y ahora sí que sí, vamos con lo mejor del arco. El arco de Lumiresa va del episodio 253 al 262, y lo lógico es que si no has visto hace poco esta parte de One Piece, pensarás que todos los episodios transcurren en los trenes marítimos. Pero no. El episodio 254 transcurre en Water 7 todavía, y tiene lo que es para mí lo mejor del arco. Y es el momento en el que Luffy reacciona con lo que había sucedido con Nico Robin hasta ese momento. Nami se encuentra llorando y gritando a Luffy que Robin se había sacrificado para salvar a toda la banda, yendo con el CP9 a cambio de que no les hicieran daño a ninguno, aún sabiendo que la acabrían matando. Mientras que Luffy estaba entre dos edificios atascado debido al golpe que lo mandó a volar de Rob Luce. Cuando Nami desesperadamente grita a Luffy y este se entera de la verdad, en realidad se siente aliviado, pues no es que Robin haya decidido traicionarles al igual que iba traicionando a otras bandas u organizaciones para salvarse a ella. Es que los quiere de verdad y quiere protegerlos, y es cuando Luffy grita que quiere salvar a Robin y que no va a morir, y destroza los edificios para lograr salir de allí. Me parece que esta escena estuvo genial, y hay que recordar que Luffy se levanta con mucho ánimo después de toda la discusión que tuvo con Usopp, que prácticamente es su mejor amigo, después de ser humillado en cuanto a poder por un agente del CP9 que le está secuestrando a una cama. Luffy tenía motivos de sobra para estar enfadado, y esa escena fue genial. Y bueno chicos, de nuevo os invito a dejar en comentarios vuestra opinión. ¿Qué habríais elegido vosotros como lo mejor de cada arco? ¿Está bien lo que yo he elegido? ¿Hubierais puesto otra cosa? ¿Qué será lo mejor de los siguientes arcos? Recordad que os saludaré a 10 de vosotros aleatoriamente en el próximo vídeo, basta con comentar. En la siguiente parte de esta sección llegamos por fin a Enies Luffy, donde hay muchísimo que comentar, y muchas ganas de pensar en qué sería lo mejor de ese gran arco. Si queréis cuanto antes la siguiente parte de esta sección, tenéis que dejar un gran apoyo, llegando a esa cifra que dijimos al principio del vídeo, de 2000 likes, lo cual sería espectacular Nakamas. Por aquí a la derecha voy a dejar la lista de reproducción de esta sección, por si te has perdido alguna parte y te apetece verla, y por aquí a la izquierda te invito a unirse a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.